Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Contenestrike 2 y en el día de hoy vamos a ver las mejores jugadas de la semana por parte de la comunidad así que vamos al lío Empezamos con el primer clip que dice lo siguiente Replicando la jugada de Wicadia en Anubis con un lurqueo estratosférico Vamos a ver a qué se refieren La jugada yo no la he visto Esto es lo dicho, gente recreándola, no es la de Wicadia, ¿vale? Ok Hostias Que ha hecho un pasillo de humos, ok Y se va a colar a CT Miradlo, los antiterroristas están como chinados, algo pasa Y se va a ir a la otra bomba Hostias Claro Y aquí debería haber uno que lo va a matar muy fácil Y este tío va a puto alucinar, va a decir qué cojones está pasando Le planta el mole al de la rotación Acaban con él Y supongo que sería ronda para ellos Oye, la jugada ha sido espectacular Espectacular, muy bien Untaño y continuamos con el siguiente clip que dice 4k con la diga el enancien vamos a verlo vale dice que mucho es el donus como las dos balas del principio que han sido wow en fin el siguiente clip forest tapeando para lograr el ace vamos a ver fiver disparando le acaban matando y forest que le apetece divertirse en lugar de salvar a sus compañeros que iría el clip que iría el tiktok y consigue un ace a puro tapeo y ahora vamos con all of miser que dice que ha conseguido un ace al 77% de los lo que significa que el server le da como el culo se nota eh sobre todo al matar primero o sea como va el titolo como va madre mía si que gran nivel y ahora vamos a ver un 1 para 5 en mirats ok vale mate al primero mate al segundo va ganando el equipo 2-9 partida controlada y Masi le va a cerrar de esta manera nudo cambio de bando va a hacer se carga el de ventana y por último al de corta que va a buscarlo y le mete un tapeito espectacular como la ha jugado ok bueno esto no lo entiendo está en turco la nada afuera ok ostias what de repente han aparecido 3 bajas de la nada con las últimas balas wow ostias aim vamos a ver que le ocurre coño así a primeras vale bueno ok o sea me lo he repetido no porque ha sido demasiado rápido 1 2 3 menuda barbaridad y de nuevo en una ronda económica las dos rondas a diga el que hemos visto han sido brutales ok siguiente clip vamos a ver una vp ya tocaba ya primero de nuevo mirad segundo tercero no falla eh este tío no falla vale que sea una económica pero las balas hay que meterlas chicos y chicas consigue un ace muy muy top vale siguiente clip vamos a ver que ocurre veretas os recuerdo que es la mejor pipa o sea es una barbaridad y va con chalequito eh mata primero mata el de rampa ahí lo tenemos eso le queda lo de cuevas 3 4 que grito mira que lo mejor eso 3 balas 3 cabezas wow que locura wow o sea flipas eh bueno último clip de chisonar vamos a ver que es lo que hace el titán de titanes vértigo vértigo defendiendo sale el este de la gamecube mata el segundo de repente dos spiderman haciendo el amor mata el cuarto y que pena tío bueno va por él con la pichu 50 y se acaba haciendo el ace turno de la segunda sección vamos a los fails y momentos graciosos empezamos con el primer clip que dice la cosa más loca que me ha ocurrido en counter strike vamos a ver está en la zona de ratas mapa de infierno ok ok como pero como pero pero de donde ha salido hola 1000 de IQ usando la consola vamos a ver a que se refiere vale bueno 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 ten un 1 para 5 no acertar ninguna bala sigue fallándolo todo vale sigue fallándolo todo como le iban a cuchillar se ha salido y el cabrón se instamente para evitar que cobren 1500 por acuchillar no sé si soy el único que nunca había visto algo así holdeando un ángulo o sea se acabo de flipar acabo de flipar ahí 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 el terror no sabe que el ct se va a colar quien ganará la batalla venga digo el terror terror la fisto quiero pensar que está con la mira de la SG si no no entiendo un cagado si no no entiendo un cagado la madre que me parió en fin siguiente clip como hacer un noob vale yo no lobo no lobo tóxicos yo no lobo ns jake eso ha dolido eso ha dolido mucho y último clip baby shark en medio de un oficial Y con esto, chicos y chicas Me despido por el vídeo del día de hoy Espero de corazón que os haya gustado Y si ha sido así, rapidamente el botón de like No olvidéis suscribiros Y nos vemos mañana con mucho más Chao, chao Chao